Hola amigos de Latin America Meetings, mi nombre es Paola Gómez, directora de ventas de Hayat Siva y Hayat Silara Capcana. Bienvenidos a la semana de Playa Hotels & Resorts, República Dominicana. Hayat Silara y Hayat Siva Capcana es un complejo sumamente ambicioso que la compañía pensó para el segmento de grupos. Hayat Silara es nuestro hotel solo adultos y Hayat Siva, nuestro hotel familiar. Contamos con 375 habitaciones en cada uno de los hoteles, lo que nos hace un complejo de 750 suites. Estamos en Playa Juanillo, es una de las playas más exóticas y más bellas de República Dominicana, que es espectacular también para eventos privados, hasta para 1.500 personas por la extensión que tenemos. Contamos con un centro de convenciones, el Salón Santo Domingo, el cual tiene una capacidad hasta para 2.000 personas en auditorio, se divide en 6 y adicionalmente contamos con 12 breakouts. Tenemos la terraza de Santo Domingo, que es espectacular y de igual forma da hacia nuestro jardín de eventos Larimar. Tiene una capacidad hasta para 1.000 personas. Tenemos también una amplia variedad de actividades, tanto para adultos como para niños y no podemos dejar de mencionar nuestro parque acuático Canápolis. Una de las actividades que no se pueden perder es visitar nuestro spa. Contamos con 12 cabinas, 12 salas de tratamiento, un área de hidroterapia y sobre todo un espectacular área de sales del Himalaya. Contamos con una oferta gastronómica de 12 restaurantes y 14 bares, combinados entre Hayat Siba y Hayat Silara. Y un factor muy importante es que son especialidades gastronómicas un poquito fuera de lo común del All Inclusive. Otro de los puntos principales que los viajeros destacan mucho con una vez que visitan Hayat Siba o Hayat Silara Capcana es la calidad y la calidez en el servicio. Hace que el cliente se sienta siempre sobre cuidado, sobrevalorado y esa capacidad de anticipación y profesionalización de nuestro staff hace que también sea uno de los puntos que más valoran nuestros huéspedes que visitan Hayat Siba y Hayat Silara Capcana. Hayat Silara Capcana. Hayat Silara Capcana.